Los ámbitos ya están esperando a los equipos. Primer clásico de equipe, ¿no? Correcto. Tremendo ambiental, ¿no? Con uniforme alterno, Alianza Lima. Universitario de Crema ya está en la cancha. Alianza también. Listo para lo que será el ingreso oficial a la cancha. Ahora sí, cuando lo quiera Kevin Ortega. Se saludan los arqueros. Ambos están en la selección nacional. Han podido trabajar juntos allí. Ahora frente a frente, en este clásico que viene en seis minutos. Bien, lo marcabas con la alternativa, Alianza, ¿no? No con la típica blanque azul, sino con la alternativa. Y la gente sigue llegando al estadio. Alberto, te escucho. Desde el 8 de marzo del 2020, no se juega un clásico aquí en el Monumental. La U ganó 2 a 0 a la alianza con goles de Aldo Corzo y Jonathan Dos Santos. Pasaron más de dos años, ¿no? Correcto. Ahora sí, vamos. A la cancha. El gol Perú tramitiendo el clásico del fútbol peruano. Décima fecha de la Liga 1. Tremendo en la que tal en el Monumental para lo que será el clásico del fútbol peruano. Canal de Universitario de Deportes y Alianza Lima que se disfrutará, por supuesto, en las pantallas de hoy Perú. Porque somos el canal... Canal exclusivo de Movistar TV.